Hace unos días os hablé de estos maravillosos bustos de Marvel de Altaya, ¿no? Una gran colección que, bueno, pues os enseñé. Y la verdad es que la respuesta ha sido increíble. Conseguisteis que los hashtags StreamMarvelMola y MarvelAltaya fuesen trending topic. Así que, primero de todo, muchísimas gracias. Y si eres nuevo y no entiendes lo que estoy diciendo, ahora te explico. Hace unos días sorteé una suscripción completa valorada en 1000€, donde, bueno, pues el ganador puede conseguir más de 60 bustos de Marvel, ¿eh? Bustos de este tamaño que, la verdad, son increíbles. Además está hecho a mano, de resina... La verdad es que la colección es brutal. Visto así, parece un poco el moco de Ghostbusters, ¿eh? Sin piernas y tal, parece un poco... Lo único que teníais que hacer era, primero, ser de España y, segundo, contestar la pregunta de quiénes fueron los creadores de Spider-Man. Hoy voy a dar el ganador de la suscripción, Así que, ¡bienvenidos, mutantes e inhumanas, a StreamMarvel! Primero voy a contestar algunas preguntas que me habéis formulado por aquí, por los comentarios de YouTube, por Twitter, ¿vale? Son dos preguntas muy, muy típicas. Todo el mundo ha hecho las mismas casi, así que no me cuesta nada responderlas. ¿Cuándo sale en el kiosco? Bien, el 10 de enero del 2017. ¿Qué gano exactamente si pongo Promo Strip? Consigue sí o sí la taza de Spider-Man que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Y si lo hacéis antes del 3 de enero de 2017, recibirás el regalo de la figura de Hulk rojo. ¡El ganador es, redoble de tambores! ¡Jabibu! De Cáceres. ¡Felicidades! Si querías esta colección y no te ha tocado, pues ya sabéis, te dejo aquí en la descripción el link para suscribirte. Bueno, mutantes e inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, like, comparte el vídeo y... Bueno, ya sabéis, suscríbete al canal porque en este canal hay muchos, muchos sorteos, ¿eh? de cómics, bustos, llaveros, camisetas, de todo, de todo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!